Todo en la mañana, hasta corro por el bus a la estación Me perfumo y peino antes de la campana Para ver si tengo un poco de tu atención Te compraría a ver sabuchi dolce habana Si contigo es que se me da la ocasión Las otras maestras a mí siempre me regañan Y por eso es que te hago esta canción Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Que todas te tienen ganas Mami, el colegio está en llamar Manda tareas, que te quiero estudiar Estudiar Hay química, también tenemos biología Sé tu psicología, pero no me gustan tus clases de anatomía Que veía que era mami, a ver María Llegaste y te fuiste al otro día Y yo por ti trají, un poco perdida Me pusieron una F porque no había aprendido Le dije que quería un castigo Que fuera contigo, aunque fuera prohibido Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Que todas te tienen ganas Mami, el colegio está en llamar Manda tareas, que te quiero estudiar Estudiar Uh, 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 uh ... Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Que todos te tienen ganas Mami, el colegio está en llama Manda tareas, que te quiero estudiar, estudiar Hay química, también tenemos biología Sé tu psicología, pero no me gustan tus clases de anatomía Que veía que era mami, a ver María Llegaste y te fui todo el otro día Y yo por ti trají, un poco perdido Me pusieron F porque no había aprendido Le dije que quería un castigo Que fuera contigo, aunque fuera prohibido Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Que todos te tienen ganas Mami, el colegio está en llama Manda tareas, que te quiero estudiar, estudiar ¡Suscríbete! Me puede enseñar Me muestras lo que no se ve Y me pongo a estudiar Ya, que todos te tienen ganas Mami, el colegio está en llamar Manda tareas Que te quiero estudiar, estudiar Hay química, también tenemos biología Sé tu psicología, pero no me gustan Tus clases de anatomía Que veía que era mami, a ver María Llegaste y te fuiste al otro día Y yo por ti trají, un poco perdí Me pusieron a F porque no había aprendido Le dije que quería un castigo Que fuera contigo, aunque fuera prohibido Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve Y me pongo a estudiar Ya, que todos te tienen ganas Mami, el colegio está en llamar Manda tareas Que te quiero estudiar Estudiar Uh, 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 uh Hasta corro por el bus en la estación Me perfumo y peino antes de la campana Para ver si tengo un poco de tu atención Te compraría Versa, Gucci, Dolce, Gabbana Si contigo es que se me da la ocasión Las otras maestras a mí siempre me regañan Y por eso es que te hago esta canción Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Que todos te tienen ganas Mami, el colegio está en llama Manda tareas que te quiero estudiar Estudiar Hay química, también tenemos biología Sé tu psicología, pero no me gustan tus clases de anatomía Que veía que era mami, a ver María Llegaste y te fui todo el otro día Y yo por ti trají, un poco perdido Me pusieron a F porque no había aprendido Le dije que quería un castigo Que fuera contigo, aunque fuera prohibido Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Que todos te tienen ganas Mami, el colegio está en llama Manda tareas que te quiero estudiar Estudiar Uhhh Hasta corro por el bus a la estación Me perfumo y peino de antes de la campana Para ver si tengo un poco de tu atención Te compraré a ver sabucho y dolce habana Si contigo es que se me da la ocasión Las otras maestras a mí siempre me regañan Y por eso es que te hago esta canción Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Que todos te tienen ganas, mami el colegio están ya Manda tareas, que te quiero estudiar, estudiar Hay química, también tenemos biología Sé tu psicología, pero no me gustan tus clases de anatomía Que veía que era mami, a ver María Llegaste y te fuiste al otro día Y yo por ti trají, un poco perdido Me pusieron AF porque no había aprendido Le dije que quería un castigo Que fuera contigo, aunque fuera prohibido Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Que todos te tienen ganas, mami el colegio están ya Ama, manda tareas, que te quiero estudiar, estudiar Uh, 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 uh Para ver si tengo un poco de tu atención Te compraría a verse, a Gucci y Dorche Habana Si contigo es que se me da la ocasión Las otras maestras a mí siempre me regañan Y por eso es que te hago esta canción Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Que todos te tienen ganas Mami, el colegio está en llamar Manda tareas que te quiero estudiar, estudiar Hay química, también tenemos biología Sé tu psicología, pero no me gustan tus clases de anatomía Que veía que era mami, a ver María Llegaste y te fui todo el otro día Y yo por ti trají, un poco perdido Me pusiera una F porque no había aprendido Le dije que quería un castigo Que fuera contigo, aunque fuera prohibido Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Que todos te tienen ganas Mami, el colegio está en llamar Manda tareas que te quiero estudiar, estudiar Uh-uh Uh-uh Hasta recurro por el bus en la estación Me perfumo y peino antes de la campana Para ver si tengo un poco de tu atención Te compraría a un restaurante de Dolce Habana Si contigo es que se me da la ocasión Las otras maestras a mi siempre me regañan Y por eso es que te hago esta canción Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Que todos te tienen ganas, mami el colegio están ya Manda tareas, que te quiero estudiar, estudiar Hay química, también tenemos biología Sé tu psicología, pero no me gustan tus clases de anatomía Que veía que era mami, a ver María Llegaste y te fuiste al otro día Y yo por ti trají, un poco perdí Me pusieron una F porque no había aprendido Le dije que quería un castigo Que fuera contigo, aunque fuera prohibido Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Que todos te tienen ganas, mami el colegio están ya Mama, manda tareas, que te quiero estudiar, estudiar Ooh, uh, 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 uh Estar lo que no se ve y me pongo a estudiar Que todos te tienen ganas Mami, el colegio está en llama Manda tareas Que te quiero estudiar, estudiar Hay química, también tenemos biología Sé tu psicología, pero no me gustan tus clases de anatomía Que veía que era mami, a ver María Llegaste y te fuiste al otro día Y yo por ti trají, un poco perdí Me pusiera una F porque no había aprendido Le dije que quería un castigo Que fuera contigo, aunque fuera prohibido Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Que todos te tienen ganas Mami, el colegio está en llama Manda tareas Que te quiero estudiar, estudiar Uh, 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 uh Muestra lo que no se ve y me pongo a estudiar, yeah Que todos te tienen ganas, mami el colegio está en ya Manda tareas, que te quiero estudiar, estudiar Hay química, también tenemos biología Sé tu psicología, pero no me gustan tus clases de anatomía Que veía que era mami, María, llegaste y te fuiste al otro día Y yo por ti trají, un poco perdido, me pusieron AF porque no había aprendido Le dije que quería un castigo, que fuera contigo, aunque fuera prohibido Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar, yeah Que todos te tienen ganas, mami el colegio está en ya Mama, manda tareas, que te quiero estudiar, estudiar To en la mañana Hasta corro por el buce en la estación Me perfumo y peino delante de la campana Para ver si tengo un poco de tu atención Te compraría ver sag Herman Bridget Dolceurf Si contigo es que se me da la ocasión Las otras maestras a mí siempre me regañan Y por eso es que te hago esta canción Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Que todos te tienen ganas, mami el colegio está en llama Manda tareas, que te quiero estudiar, estudiar Hay química, también tenemos biología Sé tu psicología, pero no me gustan tus clases de anatomía Que veía que era mami, a ver María Llegaste y te fuiste al otro día Y yo por ti trají, un poco perdido Me pusieron F porque no había aprendido Le dije que quería un castigo Que fuera contigo, aunque fuera prohibido Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Que todos te tienen ganas, mami el colegio está en llama Manda tareas, que te quiero estudiar, estudiar Y yo por la mañana hasta corro por el bus a la estación Me perfumo y peino antes de la campana Para ver si tengo un poco de tu atención Te compraría Versa, Gucci, Dolce, Habana Si contigo es que se me da la ocasión La otra maestra a mí siempre me regañan Y por eso es que te hago esta canción Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Que todos te tienen ganas Mami, el colegio está en llama Manda tareas, que te quiero estudiar, estudiar Hay química, también tenemos biología Sé tu psicología, pero no me gustan tus clases de anatomía Que veía que era mami, a ver María Llegaste y te fuiste al otro día Y yo por ti trají, un poco perdida Me pusieron a F porque no había aprendido Le dije que quería un castigo Que fuera contigo, aunque fuera prohibido Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Que todos te tienen ganas Mami, el colegio está en llama Manda tareas, que te quiero estudiar, estudiar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Mami, el colegio está en la mañana Hasta corro por el bus en la estación Me perfumo y peino antes de la campana Para ver si tengo un poco de tu atención Te compraría a ver sabuchi, dolce, habana Sigo contigo es que se me da la ocasión Las otras maestras a mí siempre me regañan Y por eso es que te hago esta canción Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Que todos te tienen ganas, mami el colegio está en llama Manda tareas, que te quiero estudiar, estudiar Hay química, también tenemos biología Sé tu psicología, pero no me gustan tus clases de anatomía Que veía que era mami, a ver María Llegaste y te fuiste al otro día Y yo por ti trají, un poco perdido Me pusieron F porque no había aprendido Le dije que quería un castigo Que fuera contigo, aunque fuera prohibido Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Que todos te tienen ganas, mami el colegio está en llama Manda tareas, que te quiero estudiar, estudiar La mañana hasta corro por el bus a la estación Me perfumo y peino antes de la campana Para ver si tengo un poco de tu atención Te compraré a ver sabuichi del che habana Si contigo es que se me da la canción Las otras maestras a mi siempre me regañan Y por eso es que te hago esta canción Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Que todos te tienen ganas Mami, el colegio está en llama Manda tarea, que te quiero estudiar, estudiar Hay química, también tenemos biología Sé tu psicología, pero no me gustan tus clases de anatomía Que veía que era mami, a ver María Llegaste y te fuiste al otro día Y yo por ti trají, un poco perdida Me pusieron una F porque no había aprendido Le dije que quería un castigo Que fuera contigo, aunque fuera prohibido Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Que todos te tienen ganas Mami, el colegio está en llama Manda tarea, que te quiero estudiar, estudiar Downtown idos y clientes Din till, engrave Hasta corro por el bus en la estación Me perfumo y peino dentro de la campana Para ver si tengo un poco a tu atención Te compre de la inversion, that game gold enseñar, me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar, yeah, que todos te tienen ganas, mami el colegio está en llamar, manda tareas, que te quiero estudiar, estudiar. Ay, 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 química, también tenemos biología, sé tu psicología, pero no me gustan tus clases de anatomía, que veía que era mami, a ver María, llegaste y te fuiste al otro día, y yo por ti trají, un poco perdido, me pusieron una F porque no había aprendido, le dije que quería un castigo, que fuera contigo, aunque fuera prohibido. Profesora, si tú quieres, me puedes enseñar, me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar, yeah, que todos te tienen ganas, mami el colegio está en llamar, manda tareas, que te quiero estudiar, estudiar. Uh, uh, uh Muestra lo que no se ve Y me pongo a estudiar Yeah, que todos te tienen ganas Mami, el colegio está en llamar Manda tareas Que te quiero estudiar Estudiar Hay química, también tenemos biología Sé tu psicología, pero no me gustan Tu clase de anatomía Que veía que era mami, a ver María Llegaste y te fuiste al otro día Y yo por ti trají Un poco perdida Me pusiera una F porque no había aprendido Le dije que quería un castigo Que fuera contigo Aunque fuera prohibido Profesora, si tú quieres Me puedes enseñar Mami, muestras lo que no se ve Y me pongo a estudiar Yeah, que todos te tienen ganas Mami, el colegio está en llamar Manda tareas Manda tareas Que te quiero estudiar Estudiar Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Ya, que todos te tienen ganas Mami, el colegio está en llama Manda tarea, que te quiero estudiar, estudiar Hay química, también tenemos biología Sé tu psicología, pero no me gustan tus clases de anatomía Que veía que era mami, a ver María Llegaste y te fui todo el otro día Y yo por ti trají, un poco perdido Me pusieron F porque no había aprendido Le dije que quería un castigo Que fuera contigo, aunque fuera prohibido Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Ya, que todos te tienen ganas Mami, el colegio está en llama Manda tarea, que te quiero estudiar, estudiar Yo estoy en la mañana Hasta corro por el bus en la estación Me perfumo y peino antes de la campana Para ver si tengo un poco de tu atención Te compraría a ver sabuchi dolce habana Si contigo es que se me da la ocasión Las otras maestras a mí siempre me regañan Y por eso es que te hago esta canción Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Que todos te tienen ganas, mami el colegio están ya Manda tareas, que te quiero estudiar, estudiar Hay química, también tenemos biología Sé tu psicología, pero no me gustan tus clases de anatomía Que veía que era mami, a ver María Llegaste y te fuiste al otro día Y yo por ti trají, un poco perdido Me pusieron F porque no había aprendido Le dije que quería un castigo Que fuera contigo, aunque fuera prohibido Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Que todos te tienen ganas, mami el colegio están ya Mama, manda tareas, que te quiero estudiar, estudiar To'o'o'o'o'o'o' Corro por el bus en la estación, me perfumo y peino antes de la campana Para ver si tengo un poco de tu atención, te compraría Versa, Gucci, Dolce, Havana Si contigo es que se me da la ocasión, las otras maestras a mí siempre me regañan Y por eso es que te hago esta canción Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Que todas te tienen ganas, mami el colegio está en llamar Manda tareas, que te quiero estudiar, estudiar Hay química, también tenemos biología Sé tu psicología, pero no me gustan tus clases de anatomía Que veía que era mami, a ver María Llegaste y te fui todo el otro día Y yo por ti trají, un poco perdí Me pusieron una F porque no había aprendiz Le dije que quería un castigo Que fuera contigo, aunque fuera prohibido Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Que todas te tienen ganas, mami el colegio está en llamar Manda tareas, que te quiero estudiar, estudiar Yeah Yo creo que tardaba en la mañana Hasta corro por el bus a la estación Me perfumo y peino antes de la campana Para ver si tengo un poco de tu atención Te compraría a ver sabouch y dolce habana Si contigo es que se me da la canción Las otras maestras a mí siempre me regañan Y por eso es que te hago esta canción Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Yeah, que todos te tienen ganas Mami, el colegio está en llama Manda tarea, que te quiero estudiar, estudiar Hay química, también tenemos biología Sé tu psicología, pero no me gustan tus clases de anatomía Que veía que era mami, a ver María Llegaste y te fuiste al otro día Y yo por ti trají, un poco perdida Me pusieron AF porque no había aprendido Le dije que quería un castigo Que fuera contigo, aunque fuera prohibido Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Yeah, que todos te tienen ganas Mami, el colegio está en llama Manda tarea, que te quiero estudiar, estudiar Yeah, que todo en la mañana Hasta corro por el bus en la estación Me perfumo y peino antes de la campana Para ver si tengo un poco de tu atención Te compraré a ver sabuchi y dolce javana Si contigo es que se me da la ocasión Las otras maestras a mí siempre me regañan Y por eso es que te hago esta canción Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Que todos te tienen ganas Mami, el colegio está en llamar Manda tareas que te quiero estudiar, estudiar Hay química, también tenemos biología Sé tu psicología, pero no me gustan tus clases de anatomía Que veía que era mami, a ver María Llegaste y te fuiste al otro día Y yo por ti trají, un poco perdido Me pusieron a F porque no había aprendido Le dije que quería un castigo Que fuera contigo, aunque fuera prohibido Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Que todos te tienen ganas Mami, el colegio está en llamar Manda tareas que te quiero estudiar, estudiar DimeSite y te Dale A ver en la mañana Hasta corro por el bus en la estación Me perfumo y peino antes de la campana Para ver si tengo un poco tu atención De compra y a ver sabuchi dolce habana Si contigo es que se me da la ocasión Las otras maestras a mí siempre me regañan Y por eso es que te hago esta canción Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Que todos te tienen ganas Mami, el colegio está en llamar Manda tareas, que te quiero estudiar, estudiar Hay química, también tenemos biología Sé tu psicología, pero no me gustan tus clases de anatomía Que veía que era mami, a ver María Llegaste y te fuiste al otro día Y yo por ti trají, un poco perdida Me pusieron una F porque no había aprendido Le dije que quería un castigo Que fuera contigo, aunque fuera prohibido Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Que todos te tienen ganas Mami, el colegio está en llamar Manda tareas, que te quiero estudiar, estudiar Uuuh No me pongo todo en la mañana Hasta corro por el bus en la estación Me perfumo y peino antes de la campana Para ver si tengo un poco a tu atención De compra de a ver saguc葉 o scheğabana Si contigo hay que se me da la canción Las otras maestras a mí siempre me regañan Y por eso es que te hago esta canción Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Que todos te tienen ganas Mami, el colegio está en llamar Manda tareas que te quiero estudiar, estudiar Hay química, también tenemos biología Sé tu psicología, pero no me gustan tus clases de anatomía Que veía que era mami, a ver María Llegaste y te fuiste al otro día Y yo por ti trají, un poco perdido Me pusieron a F porque no había aprendido Le dije que quería un castigo Que fuera contigo, aunque fuera prohibido Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Que todos te tienen ganas Mami, el colegio está en llamar Manda tareas que te quiero estudiar, estudiar Yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago Yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago Yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago Hasta corro por el bus en la estación Me perfumo y peino antes de la campana Para ver si tengo un poco de tu atención Te compraría a ver sabucha y dolce de habana Si contigo es que se me da la canción Las otras maestras a mí siempre me regañan Y por eso es que te hago esta canción Profesora, si tú quieres, me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Que todos te tienen ganas Mami, el colegio está en llama Manda tarea, que te quiero estudiar, estudiar Hay química, también tenemos biología Sé tu psicología, pero no me gustan tus clases de anatomía Que veía que era mami, a ver María Llegaste y te fuiste al otro día Y yo por ti trají, un poco perdida Me pusieron a F porque no había aprendido Le dije que quería un castigo Que fuera contigo, aunque fuera prohibido Profesora, si tú quieres, me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Que todos te tienen ganas Mami, el colegio está en llama Manda tarea, que te quiero estudiar, estudiar Yo no me pongo a estudiar Yo no tengo nada Mami, el colegio está en llamas Todo en la mañana Hasta corro por el bus en la estación Me perfumo y peino antes de la campana Para ver si tengo un poco de tu atención Te compraría a ver sabuchi, dolce, habana Si contigo es que se me da la ocasión Las otras maestras a mí siempre me regañan Y por eso es que te hago esta canción Profesora, si tú quieres, me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Que todos te tienen ganas, mami el colegio está en llama Manda tareas, que te quiero estudiar, estudiar Hay química, también tenemos biología Sé tu psicología, pero no me gustan tus clases de anatomía Que veía que era mami, a ver María Llegaste y te fuiste al otro día Y yo por ti trají, un poco perdido Me pusieron a F porque no había aprendido Le dije que quería un castigo Que fuera contigo, aunque fuera prohibido Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Que todos te tienen ganas, mami el colegio está en llama Manda tareas, que te quiero estudiar, estudiar Uh-uh-uh-oh-oh-oh Muestra lo que no se ve y me pongo a estudiar Ya, que todos te tienen ganas Mami, el colegio está en ya, ma Manda tareas, que te quiero estudiar, estudiar Hay química, también tenemos biología Sé tu psicología, pero no me gustan tus clases de anatomía Que veía que era mami, a ver María Llegaste y te fuiste al otro día Y yo por ti trají, un poco perdido Me pusieron a F porque no había aprendido Le dije que quería un castigo Que fuera contigo, aunque fuera prohibido Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Ya, que todos te tienen ganas Mami, el colegio está en ya, ma Manda tareas, que te quiero estudiar, estudiar Chau! ...en la mañana Hasta corro por el bus en la estación Me perfumo y peino antes de la campana Para ver si tengo un poco tu atención Te compraría a ver sabuchil dolce javana Si contigo es que se me da la ocasión Las otras maestras a mí siempre me regañan Y por eso es que te hago esta canción Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Que todos te tienen ganas, mami el colegio está en llama Manda tareas, que te quiero estudiar, estudiar Hay química, también tenemos biología Sé tu psicología, pero no me gustan tus clases de anatomía Que veía que era mami, a ver María Llegaste y te fuiste al otro día Y yo por ti trají, un poco perdido Me pusieron a F porque no había aprendido Le dije que quería un castigo Que fuera contigo, aunque fuera prohibido Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Que todos te tienen ganas, mami el colegio está en llama Manda tareas, que te quiero estudiar, estudiar Ah... Hasta corro por el bus de la estación Me perfumo y peino antes de la campana Para ver si tengo un poco de tu atención Te compraría a ver sabucha y dolce de Habana Si contigo es que se me da la ocasión Las otras maestras a mí siempre me regañan Y por eso es que te hago esta canción Profesora, si tú quieres me puede enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Yeah Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya, I don't need ya, no When you leave me in the past There's no forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, hey, there's no way, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, hey, there's no way, no Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya, I don't need ya, no When you leave me in the past There's no forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, hey, there's no way, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, hey, there's no way, no I don't need ya, no Manda tarea Que te quiero estudiar Estudiar Hay química, también tenemos biología Sé tu psicología, pero no me gustan tus clases de anatomía Que veía que era mami, a ver María Llegaste y te fui todo el otro día Y yo por ti trají, un poco perdí Me pusieron a F porque no había aprendido Le dije que quería un castigo Que fuera contigo, aunque fuera prohibido Profesora, si tú quieres, me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Que todo te tiene enana Mami, colegio está en llama Manda tarea Que te quiero estudiar Estudiar Hasta corro por el bus en la estación Me perfumo y peino antes de la campana Para ver si tengo un poco a tu atención Te compraría Versa, Gucci, Dolce, Havana Si contigo es que se me da la ocasión Las otras maestras a mí siempre me regañan Y por eso es que te hago esta canción Profesora, si tú quieres, me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Que todos te tienen ganas Mami, el colegio está en llama Manda tarea, que te quiero estudiar, estudiar Hay química, también tenemos biología Sé tu psicología, pero no me gustan tus clases de anatomía Que veía que era mami, mami María Llegaste y te fuiste al otro día Y yo por ti trají, un poco perdido Me pusieron a F porque no había aprendido Le dije que quería un castigo Que fuera contigo, aunque fuera prohibido Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Que todos te tienen ganas Mami, el colegio está en llama Manda tarea, que te quiero estudiar, estudiar Uhhh La mañana Hasta corro por el bus a la estación Me perfumo y peino antes de la campana Para ver si tengo un poco de tu atención Te compraría Versa, Gucci, Dolce, Gabbana Si contigo es que se me da la ocasión Las otras maestras a mí siempre me regañan Y por eso es que te hago esta canción Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Que todos te tienen ganas Mami, el colegio está en llama Manda tareas que te quiero estudiar Estudiar Hay química, también tenemos biología Sé tu psicología, pero no me gustan tus clases de anatomía Que veía que era mami, a ver María Llegaste y te fui todo el otro día Y yo por ti trajido, un poco perdido Me pusieron a F porque no había aprendido Le dije que quería un castigo Que fuera contigo, aunque fuera prohibido Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Yeah, que todos te tienen ganas Mami, el colegio está en llama Manda tareas que te quiero estudiar Estudiar Ah... ...¢... ...en la mañana Hasta corro por el bus en la estación Me perfumo y peino antes de la campana Para ver si tengo un poco de tu atención Te compraría Versaüzik, dolce vana Si contigo es que se me da la ocasión Las otras maestras a mí siempre me regañan Y por eso es que te hago esta canción Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Que todos te tienen ganas, mami el colegio está en llama Manda tareas, que te quiero estudiar, estudiar Hay química, también tenemos biología Sé tu psicología, pero no me gustan tus clases de anatomía Que veía que era mami, a ver María Llegaste y te fuiste al otro día Y yo por ti trají, un poco perdido Me pusieron a F porque no había aprendido Le dije que quería un castigo Que fuera contigo, aunque fuera prohibido Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Que todos te tienen ganas, mami el colegio está en llama Manda tareas, que te quiero estudiar, estudiar uh' Hasta en la mañana Hasta corro por el bus en la estación Me perfumo y peino antes de la campana Para ver si tengo un poco de tu atención Te compraría a ver sabuts y dolce y habana Si contigo es que se me da la ocasión Las otras maestras a mí siempre me regañan Y por eso es que te hago esta canción Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Que todos te tienen ganas Mami, el colegio está en llama Manda tareas que te quiero estudiar, estudiar Hay química, también tenemos biología Sé tu psicología, pero no me gustan tus clases de anatomía Que veía que era mami, a ver María Llegaste y te fui todo el otro día Y yo por ti distraí, un poco perdido Me pusieron a F porque no había aprendido Le dije que quería un castigo Que fuera contigo, aunque fuera prohibido Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Que todos te tienen ganas Mami, el colegio está en llama Manda tareas que te quiero estudiar, estudiar Mami, el colegio está en la mañana Hasta corro por el bus en la estación Me perfumo y peino antes de la campana Para ver si tengo un poco de tu atención Te compraría a ver sabuchie, dolce, jabbana Si contigo es que se me da la ocasión Las otras maestras a mi siempre me regañan Y por eso es que te hago esta canción Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Que todos te tienen ganas Mami, el colegio está en llama Manda tareas, que te quiero estudiar, estudiar Hay química, también tenemos biología Sé tu psicología, pero no me gustan tus clases de anatomía Que veía que era mami, a ver María, llega a ti Música 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 Quiero estudiar, estudiar Hay química, también tenemos biología Sé tu psicología, pero no me gustan tus clases de anatomía Que veía que era mami, a ver María Llegaste y te fui todo el otro día Y yo por ti distraí, un poco perdí Me pusieron a F porque no había aprendido Le dije que quería un castigo Que fuera contigo, aunque fuera prohibido Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Que todo te tiene enana Mi colegio está en llama Manda tareas que te quiero estudiar, estudiar Todo en la mañana, hasta corro por el bus a la estación Me perfumo y peino antes de la campana Para ver si tengo un poco de tu atención Te compraría Versa, Gucci, Dolce, Habana Si contigo es que se me da la ocasión Las otras maestras a mí siempre me regañan Y por eso es que te hago esta canción Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Que todas te tienen ganas Mami, el colegio está en llama Manda tareas que te quiero estudiar, estudiar Hay química, también tenemos biología Sé tu psicología, pero no me gustan tus clases de anatomía Que veía que era mami, a ver María Llegaste y te fuiste al otro día Y yo por ti trají, un poco perdida Me pusieron a F porque no había aprendido Le dije que quería un castigo Que fuera contigo, aunque fuera prohibido Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Que todas te tienen ganas Mami, el colegio está en llama Manda tareas que te quiero estudiar, estudiar Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Que todas te tienen ganas Mami, el colegio está en llama Manda tareas que te quiero estudiar, estudiar Hay química, también tenemos biología Sé tu psicología, pero no me gustan tus clases de anatomía Que veía que era mami, a ver María Llegaste y te fuiste al otro día Y yo por ti trají, un poco perdida Me pusieron a F porque no había aprendido Le dije que quería un castigo Que fuera contigo, aunque fuera prohibido Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Que todas te tienen ganas Mami, el colegio está en llama Manda tareas que te quiero estudiar, estudiar Uuuhh No se veингí en la mañana Hasta corro por el bus en la estación Me perfumo y peino antes de la campana Para ver si tengo un poco de tu atención Te compraría Versa, Gucci, Dolce, Gabbana Si contigo es que se me da la acción Las otras maestras a mí siempre me regañan Y por eso es que te hago esta canción Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Que todos te tienen ganas, mami el colegio está en ya Manda tarea, que te quiero estudiar, estudiar Hay química, también tenemos biología Sé tu psicología, pero no me gustan tus clases de anatomía Que veía que era mami, a ver María Llegaste y te fui todo el otro día Y yo por ti trají, un poco perdí Me pusieron una F porque no había aprendido Le dije que quería un castigo Que fuera contigo, aunque fuera prohibido Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Que todos te tienen ganas, mami el colegio está en ya Manda tarea, que te quiero estudiar, estudiar Y yo por ti trajo un corte en la mañana Hasta corro por el bus en la estación Me perfumo y peino antes de la campana Para ver si tengo un poco de tu atención Te compré a ver sabuchis dolce jahuana Si contigo es que se me da la ocasión Las otras maestras a mi siempre me regañan Y por eso es que te hago esta canción Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Que todos te tienen ganas Mami, el colegio está en llamar Manda tareas que te quiero estudiar, estudiar Hay química, también tenemos biología Sé tu psicología, pero no me gustan tus clases de anatomía Que veía que era mami, madre María Llegaste y te fui todo el otro día Y yo por ti trají, un poco perdí Me pusieron a F porque no había aprendido Le dije que quería un castigo Que fuera contigo, aunque fuera prohibido Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Me muestras lo que no se ve Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Falling, falling Can't you hear me calling Calling, calling, calling I don't do this often Nautique, nauseous All these pills I'm off Cautious, cautious Swear my heart be cautious Swear I don't do this often Don't take my love and leave me in a coffin Me pongo a estudiar, yeah Que dos te tienen nada Mi colegio está en llama Manda tareas que te quiero estudiar, estudiar Manda tareas que te quiero estudiar Manda tareas que te quiero estudiar, estudiar Hay química, también tenemos biología Sé tu psicología, pero no me gustan tus clases de anatomía Que veía que era mami, a ver María Llegaste y te fuiste al otro día Y yo por ti trají, un poco perdido Me pusiera una F porque no había aprendido Le dije que quería un castigo Que fuera contigo aunque fuera prohibido Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Que dos te tienen nada Mi colegio está en llama Manda tareas que te quiero estudiar, estudiar Oh 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 En la mañana, hasta corro por el bus a la estación Me perfumo y peino antes de la campana Para ver si tengo un poco de tu atención Te compraría Versa, Gucci, Dolce, Havana Si contigo es que se me da la ocasión Las otras maestras a mí siempre me regañan Y por eso es que te hago esta canción Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Que todos te tienen ganas Mami, el colegio está en llama Manda tarea Que te quiero estudiar, estudiar Hay química, también tenemos biología Sé tu psicología, pero no me gustan tus clases de anatomía Que veía que era mami, a ver María Llegaste y te fui todo el otro día Y yo por ti trají, un poco perdí Me pusieron una F porque no había aprendido Le dije que quería un castigo Que fuera contigo aunque fuera prohibido Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Que todos te tienen ganas Mami, el colegio está en llama Manda tarea Que te quiero estudiar Estudiar Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Ya, que todos te tienen ganas Mami, el colegio está en llamar Manda tareas, que te quiero estudiar, estudiar Hay química, también tenemos biología Sé tu psicología, pero no me gustan tus clases de anatomía Que veía que era mami, a ver María Llegaste y te fuiste al otro día Y yo por ti trají, un poco perdido Me pusieron a F porque no había aprendido Le dije que quería un castigo Que fuera contigo, aunque fuera prohibido Profesora, si tú quieres, me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Ya, que todos te tienen ganas Mami, el colegio está en llamar Manda tareas, que te quiero estudiar, estudiar Ooh... la bomba, esa historia Hasta corro por el bus en la estación Me perfumo y peino en la campana Para ver si tengo un poco de tu atención Te compraríaiesa, buichi, dulce, habana Si contigo es que se me da la canción Las otras maestras a mí siempre me regañan Y por eso es que te hago esta canción Profesora, si tú quieres, me puede enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Que todos te tienen ganas, mami el colegio está en llamar Manda tareas, que te quiero estudiar, estudiar Hay química, también tenemos biología Sé tu psicología, pero no me gustan tus clases de anatomía Que veía que era mami, mami María Llegaste y te fui todo el otro día Y yo por ti trají, un poco perdido Me pusieron F porque no había aprendido Le dije que quería un castigo Que fuera contigo, aunque fuera prohibido Profesora, si tú quieres me puedes enseñar Me muestras lo que no se ve y me pongo a estudiar Que todos te tienen ganas, mami el colegio está en llamar Manda tareas, que te quiero estudiar, estudiar Uh-uh-uh-u La mañana Hasta corro por el bus a la estación Me perfumo y peino antes de la campana Para ver si tengo un poco toe atractoria